Gracias por ver el video 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 Mamá, ya me voy ¿A dónde, hija? Voy a la escuela ¿Estás segura? Sí Vámonos antes de que mi mamá salga Vámonos Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Alegro? Sí Oye, ¿qué pasó con el teco? Ay, pues lo mismo de siempre Que es muy sergoso, se enoja mucho Gracias Oye, güey, ¿qué crees que pasó? Vi a tu novia en un restaurante con otro ¿En dónde? Vamos Vamos ¿Qué pasa aquí? Es mi amigo Te dije que no la podías ver Pero es mi amigo Oye, cálmate No, ya no 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 no... No 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 eres tú, soy yo. Los celos son una problemática, entre comillas. Es algo que ha existido durante toda la historia de la especie humana. Incluso hay personas que tienen la creencia de que estos funcionan como un sistema de defensa. En la actualidad, como en la antigüedad, las soluciones no han variado mucho, por así decirlo. Y las que escuchamos hoy en día son las que se escuchaban antes. Entonces, estas son las más comunes. La primera es prepararse para terminar la relación, aunque suene duro. La segunda, no compararse con las personas. Y la tercera, dejar de distorsionar la realidad.